Buenos días, amigo Michael. Recibe un cordial saludo. A continuación, Sandra Lidiana Ayaguches, ingeniera del Sistema Administradora del Portal Educativo www.pulleyante.gaz, comenzará a hacer la locución, desarrollo, emisión y conducción de este video que se titula El Ilustrativo Número 34 en la Línea Informe Charly, basado en el tema de análisis financiero. Y como objetivo inmediato en este proceso se va a tratar el tema de la comisión estructuración. Es relativamente muy sencillo porque parte de que en el primer mes, en el primer periodo debe de contarse el valor de esa partida y con función a eso los siguientes meses como son el periodo 2, 3, 4, 5 y 6 del proceso del Código Negocio 1705-0001 que pertenece a esta clase de inversiones. Solamente tratará para ese periodo como tal y como he hecho a este caso, las condiciones que se presentan en el punto de la decisión son obviamente menores. Todo lo que se necesita es saber que empezó un periodo para arrancar con ello en el punto en que cuando nosotros trabajamos la comisión de estructuración, si en el resumen nosotros hemos hecho la imposición de ese valor, entonces será para que el flujo pueda operar. Si, por ejemplo, vemos el tiempo de que a término futuro uno quisiera establecer esa comisión de estructuración, bueno, no tengo yo más allá conocimiento de por qué la comisión de estructuración, no tengo idea por qué. Dentro de mis conocimientos yo puedo conocer mucho de ingeniería de sistemas, pero dentro del plano de la economía y todo eso no tengo visible o claro las razones de esa comisión de estructuración. Lo único que puedo decir aquí en este video es la manera como yo lo trataría a nivel de access, pero como lo estoy mirando desde Excel. En Excel vamos a hacer aquí una pequeña explicación. En Excel es la comisión de estructuración que trabaja para el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero especialmente para los primeros cuatro periodos porque los dos siguientes son meses de liquidación. Es importante que si la celda D6 de flujo está vacía, nunca se da eso y siempre va a ser cero, pero si la celda D6 está con un valor, como puede ser un número 1, ¿no? Que siempre por lo general va a ser ese. Es decir, el primer periodo, no importa en qué fecha se empiece, no importa en qué fecha se comience, simplemente que esté ahí. Y que exista un valor presente en C17 de la hoja resumen, ahí se da todo el proceso, pero se da solamente para el primer mes. Para los meses siguientes, por ejemplo, para el caso de este periodo que son cuatro, para el 3, 2 y el 2, 3 y 4 no se da. De hecho, está siempre vacío allá. Para el 5 y 6 menos todavía. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es simplemente catalogar esto como un punto donde, de momento en que estemos ingresando los valores para esos respectivos periodos, porque de hecho lo debemos de tener. Simplemente que cuando eso esté diferente, pues no se dé lugar a la imposición de este valor. Solamente para el primer periodo. Vámonos por ejemplo acá, en la dinámica, cuando yo tomo en la C17, que es la comisión de estructuración. En este espacio, uno simplemente llena un valor. Entonces, vemos la comisión de estructuración. Entonces, para uno entender ese concepto, de pronto yo llegaría acá a internet, ¿no es cierto? Y preguntaría, ¿qué es la comisión de estructuración en finanzas? ¿Sí? Porque no lo sé. Entonces, es como un mercado de valores, podríamos decirlo así. Es un mercado de valores. Es como hablar de la, digamos, de, de, ¿qué es lo que digo yo? Bueno, de pronto lo primero que nos llega acá, como plano, es un concepto básico del mercado de valores. Eso es lo que se puede entender como la estructura, ¿sí? O como la enajenación. Cuando yo me refiero a la enajenación de valores, me refiero a la venta de valores. O cuando se refiere a la adquisición. O sea, a comprar o vender. Enajenar es vender. Y adquisición es comprar. Entonces, podríamos decirlo así. Comisión de estructuración es cuando se trata de comprar o de vender valores. Valores. En este caso, títulos de valores. Cualquiera, un CDT o cualquier otra cosa puede ser eso, ¿no? Entonces, aquí en la comisión de estructuración. La comisión que se da puede ser lo que el banco se gane, lo que el banco se gane cuando se trate de comprar o de vender valores. ¿Sí? Cuando se trate de comprar o vender valores. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir un ejemplo. Podríamos decir precios, precios pactados, pactados en comisión, comisión estructuración valores. Vamos a decirlo así. A ver qué nos importa. ¿Qué dice Superintendencia Financiera de Colombia? Yo trabajé con la Superintendencia Financiera de Colombia hace mucho tiempo. Hace más o menos como unos 20 años atrás. Dice clases de Excel a más de mil funcionarios en la Superintendencia Financiera de Colombia. Me queda de ese grato recuerdo saber que fui parte vital en el crecimiento de toda esa gente. Que, de hecho, pues cuando yo me los encuentro, por ejemplo, cuando yo voy por la calle, por el lado de la séptima, con 12 o con 12, siempre unos que otros me encuentro y me reconocen y me dicen hola doctora Sandra Liliana Ayaya o otros me dicen hola ingeniera Sandra Liliana Ayaya y hay algo muy bonito que me dicen es oye, ¿cómo me sirvió harto las clases que usted nos brindó de Excel? Porque gracias a eso, hoy nosotros estamos con un mejor trabajo, con un mejor puesto. Y pues cada vez que uno oye eso, uno se siente como satisfecho, como realizado. Porque me dice, bueno, esa gente en ese entonces era apenas creciendo, ¿no? Y saber que uno fue parte del crecimiento de esa persona, eso lo llena uno de mucho orgullo, lo desorgullece. Porque, pues, no todo el mundo tiene la oportunidad de brindar a más de mil personas clases de Excel y menos en la Superintendencia Financiera de Colombia, porque siempre es un sitio tan especial que hasta para entrar es especial. Es lo único que puedo decir. Entonces, ahí le cuento eso. Bueno, entonces yo acá voy a guardar una información que me viene acá de Excel, ¿sí? Relacionado con eso que estoy contando, con eso que estoy solicitando en la Internet. Entonces yo lo voy a meter acá en este espacio, en este archivito, y vamos a mirar a ver qué escondilla, ¿no? El archivito que tiene porque es un archivo de Word. Entonces, es un archivo de Word, veamos qué dice el archivo de Word acá. Pues yo lo hago con el propósito de entender, ¿no? Porque yo, la verdad, no tenía presente esto de comisiones de estructuración que es, ¿no? No tengo idea. Yo no estudio economía, pero de igual manera estoy haciendo el trabajo de un economista, pues, de hecho, tengo que conocer un tanto lo que estoy manejando, ¿no? Entonces, pues, aquí dice, por ejemplo, comisiones de entidades vigiladas, ¿no? Ahí se dan unas citaciones acá. Es todo un documento. Y tal vez, de pronto, entre todo eso que está ahí mencionando, se hable algo de las comisiones que se pactan. Porque también es presente una cosa, que muchas veces hay entidades que se castigan por la usura, ¿no? Es decir, hay entidades que de pronto se pasan por encima de lo reglamentario de lo que deberían de cobrar. Y, pues, en razón a eso, es que uno busca esta parte acá, ¿no? Y, bueno, si tiene que ver con eso, entonces, pues, acá no lo he dicho, porque tendría uno que sentarse a leer y todo eso, ¿sí? Tal vez de pronto, ante esto, pueda que exista un porcentaje, ¿no? O un valor, un valor que uno cobre, ¿sí? Entonces, un valor, valor a cobrar en comisión de estructuración, estructuración de valores, ¿sí? Valor a cobrar. Entonces, por ejemplo, es como un 4%. Podríamos pensar que el 4% que nosotros estemos cobrando sea sobre la base de la inversión. Cuentemos en eso, ¿no? Entonces, como tal, podríamos decirlo así. Que si yo quiero cobrar una comisión, ¿no es cierto? Sería sobre el 4%. Entonces, uno dice, ¿cuánto es el 4% de 45 mil millones? Son más o menos como alrededor de 16 millones, son como 18 millones de pesos. Entonces, estaríamos hablando de eso, ¿sí? Que para poder nosotros cobrar, acá, y, sin definitiva, aquí es por la máquina, aquí es por la máquina, acá. A ver, ahí me está trabajando. Sí, entonces la idea es que simplemente ya de hecho así como está. Entonces, vamos a hablar del 4% sobre la inversión. 4% sobre la inversión en cuanto a lo que es la comisión de estructuración. ¿Listo? Sí, estamos pensando en eso. Ejemplo, esta es una entidad bancaria. La entidad bancaria va a tomar la función de manejar esos valores. Tanto ya bien sea para enajenar, o sea, vender, como también para adquirir, o sea, comprar. Entonces, en esta función, entonces uno dice en el resumen, dice, bueno, si yo tengo 45 mil millones, ¿cuánto es el porcentaje que como máximo yo puedo usar para poder trabajar? Entonces, a 45 mil millones le sacamos el 4%, por ejemplo, aquí esta es la zona de cálculo, entonces pongo 45, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y le saco el 4%, 4%. Entonces, lo único que hago acá es simplemente sacar una pequeña multiplicación de 45 por 4%, y eso me da exactamente cuánto, me da exactamente, en este caso, aquí, me da exactamente cerca de, a ver, miremos acá porque no lo veo como muy bien, me da exactamente 1,800 millones de pesos, 1,800 millones de pesos. Pero, nosotros estamos trabajando un flujo mensual, entonces dividamos eso entre 12 periodos, ¿ok? Entre 12 periodos, entonces, digamos que esta cifra que divide entre 12 periodos, estaríamos hablando de 150 millones de pesos, 150 millones de pesos, estaríamos hablando de eso, es decir, 150 millones de pesos es el 4% que estaríamos nosotros cobrando en cuanto a esa parte de lo que corresponde la Comisión de Estructuración, según lo pactado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, yo lo tomaría así. De todos modos, amigo Michael, si yo tengo alguna equivocación en esto, porque yo te digo, yo soy sincera, yo del tema no, no lo sé, pero pues trato de llegar a ese nivel, trato de llegar a ese nivel como para buscar como tan, como tan, tan lejana al detalle, ¿no es cierto?, a lo que estoy ilustrando en este momento. Bueno, entonces, 4% y se toma así esta función. Eso sería lo que yo haría. Pero en dicho evento, si por alguna razón esta Comisión de Estructuración fuera una cosa mecánica, una cosa manual, bueno, ya la persona simplemente la pone allá. Pero cuando no es así, pues simplemente le ponemos como tal el valor real, como sería en el caso de que esto se tome por pacto mensual. Porque tengamos en cuenta una cosa, que la parte del subo que estamos aquí situando son valores mensuales, es decir, lo que mensualmente se tiene que tener en cuenta. El ingreso que se va a adquirir mensualmente, ¿sí? Y por otro lado, el gasto que se va a ejecutar mensualmente, ¿no? Entonces, esto que está acá, los ingresos, ¿sí? Los ingresos, estamos hablando de, son elementos que, en cierta manera, uno toma como ganancia, ¿no? Lo que uno podría ganar cada mes en cuanto a cada una de estas cosas. Una ganancia por la comisión fija, una ganancia por la comisión por ventas a OMS, una ganancia por recaudo, una ganancia por estructuración, una ganancia por fondos de inversión, una ganancia por portafolio. Esa es la ganancia que uno está tomando acá. Entonces, de hecho, la ganancia que se está tomando acá hay que tenerla en cuenta en función a esta inversión inicial con que uno arranca. Listo. Ahí está ese punto. Ahora bien. Entramos en materia para analizar esta parte ya por el lado de Access. Entonces, manejándolo por el lado de Access, esta va a ser la versión número 34. ¿Sí? Estamos en la 33. Entonces, vamos a hacer la versión 34. Entonces, aquí vamos a crear una nueva carpeta, vamos a llamarla la versión 34.2017.chatli. ¿Listo? Y vamos a copiar nuestra base de datos relacional para esa carpeta que es la 34 y vamos a hablar de que en este momento empezamos a trabajar con la versión 34 y este video es el 34. Bueno, entonces, acá, ¿qué tenemos nosotros que tener en cuenta frente a ese hecho? Que en primer lugar, nosotros vamos a trabajar con funciones. Entonces, yo aquí voy a poner 002. ¿Sí? Estoy trayendo la información de lo anterior que en este caso era la comisión por recaudación. No quiere decir que voy a hacer algo como eso, no. Simplemente tomo esos cuatro elementos como mi base para poder crear lo nuevo que llega aquí, que es la comisión estructuración. Entonces, para eso voy a copiar las tablas. Entonces, voy a tomar aquí la primera tabla, la copio y simplemente pego y a esa le voy a poner un nombre que sería en este caso la número 3. ¿Sí? Le quito lo que está aquí a la izquierda. Le digo que es solamente la estructura lo que voy a tomar. ¿Sí? Listo. Le viene la siguiente que es la del detalle. Copio. Pego. Entonces, esta, vamos a llamarla la número 3 y quito lo que está a la izquierda. Solamente la estructura lo que voy a tomar y luego viene el formulario que es copio pego y se llamará este formulario el número esto se llamará forma redato de cota 003. ¿Listo? Y luego viene el subformulario que es una copia número 8 pegar y acá entonces vamos a trazarnos acá quitamos este 2 ponemos el 3 y vamos al principio quitamos este copia de y queda lista la información. Entonces ya tenemos para el caso jugar con el 3. Entonces tenemos tabla sub tabla o sea tabla la tabla del detalle el formulario padre y el subformulario para ese caso. ahora la parte que sigue es conectar ¿no? Entonces para conectar entonces aquí toco flujo y simplemente lo que yo voy a hacer acá es conectarlo cuando dice comisión estructuración es lo que voy a hacer acá. Entonces aquí simplemente voy a ir a mi tablita de CL tabla FJ copio lo que tengo acá CTRL C cierro acá y ahora me voy aquí a flujo acá en este punto le digo aquí derecho le digo lista de diseño listo ahí me llega entonces tomo mi cuadro lista y lo programo programo acá en el ente el procedimiento de el ente entonces ahí simplemente lo que voy a hacer es escribir en otro caso sigo ahí y ya pongo aquí 12nb.openfor entre comillas forma de redacto FJ 003 y listo ya quedo ahí montado ya como quedo montado ahí ahora solamente será cuestión de trabajar ya en esta parte derecho guardar y derecho cerrar bueno entonces volvemos nuevamente 003 entonces nuestra primera tabla vamos a modificar la estructura de nuestra tabla entramos para eso en lista de diseño entonces que necesitamos necesitamos el código del negocio notamos el periodo a formular la cuenta la clase el valor que va a quedar definido para ese periodo entonces ahí simplemente vamos a escribir valor comisión estructuración entonces le ponemos este bien no más este ya se entiende que es eso pero adicionalmente vamos a poner un porcentaje entonces valor porcentaje ¿no es cierto? valor porcentaje digamos tomado para ese proceso ¿no? tomado ¿sí? para ese proceso y entonces aquí sería un número y obviamente este numerito de hecho es un doble es un porcentaje y trae dos decimales llámale cero decimales ¿listo? bueno no más sería por ahí no más sería sería esas dos cosas en la cuenta ya no será la tres sino será la cuatro y en la clase sigue siendo ingreso ¿listo? sigue siendo eso entonces guardamos acá y cerramos eso es todo lo que tenemos ahora para el detalle y derecho vista diseño entonces va ítem código negocio de T número PZ DTPer este es el ítem el R de ítem y acá en última sería en este caso el valor comisión entonces CMS ESTR ¿listo? valor CMS ESTR en moneda no le damos nada más ahí guardamos acá y cerramos ¿listo? bueno entonces nos vamos para el formulario forma de redato de FJ003 escribir derecho vista y C entonces acá quitamos este formulario porque no lo requerimos ahorita en este espacio nosotros no necesitamos comisión por porcentaje tampoco necesitamos la periodicidad ¿sí? ninguno de estos elementos se necesita tampoco necesitamos que la comisión de rangos esté activa porque tampoco opera con eso el valor de la comisión fija tampoco se necesita el tipo de comisión tampoco se necesita la comisión fija tampoco se necesita ¿sí? o sea que todos estos elementos de acá pierden ya su función ¿sí? por el lado del periodo formular se requiere tiempo periodo se requiere fecha nuevo periodo se requiere esto se dice acá que esto fecha en proceso ¿sí? se requiere comisión tabla rangos aún ya no el ingreso periodo anterior ingreso periodo afectado tampoco se necesita eso ¿sí? estos elementos no se necesitan para nada este ya no está yo pienso que lo quito también entonces esto es todo lo que tenemos acá todo lo que tenemos acá es esto entonces en esta parte de acá ¿sí? vamos a redefinir un poquito más esta parte que se encuentra acá haciendo lo siguiente vamos a cuadrar esto un poco más a la derecha y hacer aquí ok entonces esta parte de acá la vamos a cerrar un poquito más aquí ok entonces todos estos elementos que están acá cuando siguen ahí esperando sin ningún problema estos elementos que quedan acá simplemente los vamos a mover acá para que el tiempo de más estable ahí exacto ahí está mejor bueno entonces ya queda esa parte así cuando entonces cuando yo tome el código del negocio runner bota el nombre del negocio el periodo la fecha del negocio el valor inicial todo eso lo bota este viene siendo 9 11 13 y 15 no llega más este es el 97 99 101 y 115 porque así hemos estado trabajando al anterior esa esa era la idea de esto de copiar los formularios como para ahorrar un poco de tiempo y no está otra vez volviendo a redefinir la única diferencia es que cada dos formularios es completamente independiente y aquí os dice registro datos lujo sección ingresos de comisión estructuración entonces esta palabra por recaudo la retiro le escribo la palabra estructuración ¿listo? ok entendamos que lo que vamos a hacer acá es mensual ¿sí? entonces lo que vamos a hacer sencillamente es que el periodo o sea el punto que aquí se va a tomar en cuenta para valorar sería en este caso el per a fe donde per a fe representa el per a fe representa representa el periodo afectado entonces cuando diga uno ella sabe lo que tiene que hacer cuando diga dos tres cuatro cinco seis ya sabe lo que tiene que hacer ¿de acuerdo? bueno entonces sería de esa manera bueno entonces aquí esta parte de acá le voy a poner el colorcito formato ponemos aquí el color azul claro fondo 2 oscuro 25 así que se llama lo que estamos trabajando el color negro y que está negro ya está ahí bueno entonces tenemos que contar con que esté anotado un dato acá ¿no es cierto? un datico anotado acá para ese concepto entonces le diríamos lo siguiente acá mmm a ver a ver a ver yo creo que aquí simplemente sería traer ya el formulario como tal nomás entonces esta parte de acá la vamos a poner aquí en este puntico acá ahí perfecto ahí está bien y en este espacio de acá entonces sería el formulario entonces vamos a tomar acá este formulario y lo vamos a montar acá listo ahí está borramos esto que está acá que es la etiqueta de este formulario esto lo ampliamos un poquito más ahí este formulario como tal aquí lo que hacemos con este formulario está muy grande entonces la idea es cerrarlo o como se está allá que lo cerramos un tanto un tanto es como por acá más o menos y esta parte la cerramos bastante acá ahí está perfecto bueno entonces este formulario este es su formulario que está acá primero que todo en este momento se llama S B F F J 0 0 3 de T pero en la pestaña otras en donde dice nombre está apareciendo otra cosa diferente entonces vamos a cambiar este detallito le decimos diseño hoja de propiedades pestaña otras y ahí está apareciendo es un 0 0 le explicamos acá es un cerito así le ponemos el 3 y ya quedó listo listo vinculamos el campo principal y el secundario entonces ahí tocamos los 3 punticos le decimos bueno la vinculación es así pero no hemos todavía traído una tabla como tal entonces tenemos un momentico esta operación porque tenemos que de hecho situar la tabla con la que vamos a trabajar entonces vamos a tomar la sección formulario del formulario padre hoja de propiedades y vamos a datos y en el origen del registro entonces cambiamos la situación del origen del registro poniendo en este momento tabla EJ03 ahí está ya listo entonces ya quedó ahí ahí están estos son los elementos que van a actuar en este momento bien bueno entonces en este momento aquí como tal le decimos lo siguiente aquí viene el código del negocio terafe está estos datos que están acá no se toman no toman iniciativa ni tampoco de estos que están acá pero hay un cuadro que se va a tomar iniciativa uno nuevo acá que es el valor porcentaje tomado para la comisión de estructuración entonces acá voy aquí a copiar el formato de este cojo acá el cuadro de texto le voy a organizar apilado entonces aquí en este espacio tomaré acá esta parte y copiaré lo siguiente entonces valor porcentaje tomado para comisión estructuración de estructuración ahí está entonces como tal ya lo tengo entonces le quito el diseño y ahora lo único que hago simplemente es correrlo de izquierda ahí y lo llevo un poquito entonces la idea es que este valor que está acá yo le voy a poner un color diferente le voy a poner puede ser un color no sé a ver un color cual sería a ver a ver a ver vamos a poner este colorcito acá eso y le ponemos acá un color negro para resaltarlo bueno entonces ese es mi control este es mi control 181 181 no es en este instante tan grande no es tan grande entonces en ese momento cuando este valor está acá simplemente acá en este espacio le vamos a dar de una vez ese punto porque está mostrando la comisión de estructuración entonces le vamos a decir que de una vez ponga el valor acá bueno 181 entonces acá en este punto yo tomo y acá en donde dice eventos donde dice procedimiento de evento ahí toco y le voy a decir que allá 181 me texto 181 punto value le ponga un valor en este momento que sería el 4 ok 4 entonces y después viene acá texto 97 ahí es donde que activo para que uno pueda escribir la información entonces este este campito que está acá resulta que acá en datos este llamaríamos nosotros el valor tomado ok el valor tomado de hecho ya está definido que es un porcentaje como tal correcto es un porcentaje como tal tomado entonces acá le pongo derecha entonces cuando yo toque acá entonces al momento en que yo toque acá él automáticamente ya pone ese valor ahí ya lo pone ahí y con ese valor es que él va a funcionar con ese valor es que él va a funcionar 4% bueno entonces vamos acá al diseño vamos a la a la orden de tabulación y cuadramos los elementos entonces acá entonces diríamos que después del 15 estaría presente este luego el 97 99 101 115 luego vendría el subformulario desde después del 115 ¿listo? ahí le decimos aceptar ok este formulario acá este subformulario miramos datos como está ahí dice que entra de datos sí y en este también dice entra de datos sí tanto lo uno como lo otro está oculto bueno nombre y todo eso ya está entonces ¿qué nos queda por cuadrar acá? la parte que corresponde a la programación dentro de su formulario como tal entonces esta parte que está aquí es la que vamos a cambiar es aquí en este espacio vamos a decir que acá la tablita que va a actuar en este momento la tabla que va a actuar acá es la número 003 de T ¿sí? ahí vamos a meter y se cuenta que al fin ya que ve esta parte siempre es acá y dice que esto no va a ser el valor aquí va a ser valor comisión ¿sí? estructura ¿sí? estructura bueno estructura ahí y acá entonces el campo que vamos a tomar en cuenta es este que está acá ¿sí? y en otras entonces le vamos a poner acá puede ser así BR CMS EST y R así vamos a dejarlo así como está bueno entonces una vez que ya tenemos eso vamos aquí a bajar y acá en este espacio le hicimos la sumatoria de eso ¿no? entonces aquí tocamos vamos a ver la origen de control abrimos entonces no hemos grabado no hemos grabado clic derecho guardar ya vamos aquí a filmar los tres punticos y ahí simplemente borramos todo eso y ahí dice DR CMS ahí está cerramos con paréntesis le damos a aceptar y listo ya quedó esa parte ok entonces una vez que esa parte está lista entonces ¿qué viene a continuación? programar el control de valor CMS o sea comisión estructurada entonces al tomar este es el recibir el enfoque ¿listo? recibir el enfoque entonces el evento nos dice al recibir el enfoque entonces ahí lo vamos a programar ¿listo? entonces al programarlo ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser la operación? entonces le decimos así que si empezamos con un término que es si que si si me punto pare símbolo exclamación texto 97 punto value es igual a el valor 1 entonces ¿qué hay que hacer? si es 1 entonces debe tomar así ame punto valor ahí está cms est tr punto value y depósito en este control lo siguiente tome entre paréntesis me paren símbolo exclamación texto 15 punto value sáquenle el porcentaje entonces sería me paren símbolo exclamación punto texto 181 punto value todo eso sáquenle porcentaje nos da 1500 millones de pesos por 45 mil millones y eso divídalo entre el periodo o sea entre 12 entre 12 para sacar lo que corresponde al valor de un metro listo no más ah pero espérate no no lo digamos así bueno yo aquí la 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 comisión de estructuración la estoy trabajando en función a que yo no di ningún valor sino yo estoy hablando de que lo asumo de que asumo un porcentaje cuando una persona pone una inversión inicial para administrar entonces yo digo bueno si yo quiero ganar una comisión estructurada por ese valor que en este momento aquí se está en este momento tomando para digamos enajenar o adquirir bueno entonces asumo el 4% lo establecido en la con instancia bancaria para no entrar en el estado de la usura ¿listo? entonces yo lo tomaría así o sea es como un valor como decir ese valor existe y es el valor con el que yo voy a trabajar no quiere decir que ah pero es que esto no yo lo pongo así entonces o sea ¿qué quiere decir esto? que por una inversión de 45 mil millones de pesos yo voy a cobrar una comisión de 150 millones de pesos por una inversión de 45 mil millones de pesos yo voy a cobrar 150 millones de pesos mensuales por eso pero como yo lo voy a cobrar nomás una vez que es en el primer mes ¿listo? entonces va eso entonces así lo dejo ahí no le voy a poner nada más a él ¿ok? sin embargo si yo estoy errada en la situación pues tú me lo corriges por favor entonces eso sería lo que tomaría si fuera igual a uno pero si es lo contrario o sea diferente a otro periodo simplemente me valor ¿no es cierto? es este punto value sea igual a c eso es todo no es nada más lo que hay que poner ahí es ahí termina esta condición y eso es todo lo que se le hace a la comisión de estructuración y ahí acaba ya prácticamente todo esta partecita que se encuentra aquí detrás esto que dice aquí valor esto era del anterior esto ya no se toma en cuenta borra ahí en este formulario es cierto en este formulario solamente existe esta situación que es el el colocar el nombre del gas del ingreso lo del DTP y esta parte que está acá eso es todo lo que se maneja ahí nada más ¿ok? se está tomando un porcentaje que lo está estipulando inclusive allá arriba que es el 4% como tal bueno entonces grabamos esto acá y le decimos acá cerramos y ahí ya prácticamente termina esta parte cerramos acá ah pero acá nos falta algo importante que tenemos que asumir que vamos a asumir otro control ¿ok? ese control viene acá ese control viene aquí entonces ese control acá aquí lado vamos a comprar el formato ahora acá ¿qué le vamos a escribir ahí? vamos a escribirle total ¿sí? total comisión estructuración ¿no es cierto? ok estructuración para ese negocio como tal entonces esto ya está aquí quitamos acá el diseño lo movemos a la izquierda este le decimos acá formato entonces esto es moneda y acá este control en este momento es el control número 187 ¿sí? es el que va a permitir capturar un dato que se va a alojar en donde en este en este control que está acá que es el del eh no es el del valor que está acá es el que se va a alojar ahí ¿listo? ahí en ese punto entonces para eso cogemos acá y le decimos lo siguiente vamos acá a sucedimientos de eventos la propiedad al hacer clic entonces acá en este espacio lo que nosotros vamos a decir es men punto eh valor ¿sí? ahí está punto value igual m punto texto 180 100 punto value no más eso es todo lo que debemos ahí entonces aquí guardamos salimos de acá eh entonces ahora lo que tenemos que hacer aquí es a este programarlo que le decimos hoja de propiedades en datos en origen de control tocamos acá y vamos a decirle lo siguiente le decimos igual abre corchete sd ahí ya está eh sd fj003dt doble clic punto f para tomar formulario o sea esta es la vía para uno coger un valor en su formulario y acá en este caso texto 14 y listo aceptar y aquí le damos un éter y guardamos lo damos acá y acá ya simplemente le damos un clic guardar clic de hecho pero nos falta una cosita por hacer en la orden de tabulación este texto 187 debe quedar después del titular y ahora sí pues cuando terminemos aquí tenemos que decirle guardar otro para que quede su posicionado ahí ok no hay nada más ahí listo guardar y cerrar entonces ahora sí procedemos a entrar la comisión estructuración con respecto a este negocio entonces vamos eh acá no tenemos absolutamente nada acá cerramos y ahí tampoco entonces entramos flujo comisión estructuración cerramos acá abrimos acá le decimos este es el negocio entonces aquí me está sacando un mensaje diciendo que el texto es 19 el 17 aquí entonces el 15 está eh 19 21 23 15 187 nada de esto está o sea todo esto se va este 17 también se va y es acá sencillamente ahí ya quedó listo eso era todo lo que tenía que hacer cerramos acá le decimos a citar podemos otra vez aquí a cerrar acá cerramos aquí acá en este punto borramos esto que está acá esta parte ya ha sido como la más más fácil de todas porque todo lo demás ya ha tenido trabajo que da miedo bueno entonces acá ya entró ahí entonces ahí yo he escrito el 4 entonces como tal aquí entramos acá al periodo 1 si ahí ya entra entonces acá en este punto yo veo que me está botando un error y puede ser por la razón del nombre porque lo estoy pasando así o sea el nombre es porque de pronto se está confundiendo en que lo que está acá de pronto se está dando por eso 3, 5 1, 2, 3, 4 1 periodo acá en este caso sería 1 ahí se supone debería dar 1 aquí sería 4 y ya me voy a dar un mensaje curioso si es que aquí hay un público que no debería de quedar ahí es por esa razón que está eso así bueno guarda acá valor b rc n este ajá listo entonces aquí vamos a cuadrar un momentico esa parte acá de ese detalle es como el nombre lista diseño ahí que es acá en este punto vamos a decirle que el nombre de este se llame ah si ahí dice 387 de pronto de pronto de pronto de pronto acá vamos a ver acá en este punto y vamos a ver acá en este tema aquí de acá valor aquí es el valor y el nombre allá como está definido en otro vamos a ponerlo que es mejor aquí vamos a ponerle aquí 1 para no tener problemas ahí listo ok entonces acá en eventos vamos a decirle que construye acá entonces todo lo que está escrito acá lo cortamos acá y lo pasamos aquí ¿sí? con esto esto aquí lo quitamos y no no genera un problema ya en el otro lado y acá simplemente le ponemos 1 acá 1 ¿sí? aunque claro está que cuando yo aquí lo saco miren lo que pasa acá punto v v ahí aparece el nombre ¿sí? es ahí nuestro nombre este ahí está este ahí está aquí había una cosa que había puesto un punto de mal ok guarda y cierro y cierro acá ya acá en este ah bueno entonces aquí abasito ahí está ya hay un punto aquí el 1 perfecto aquí está 14 ya ahí está ok no hay ningún problema y acá ya está ok listo entonces guardemos a ver guardemos y cerremos a ver cómo nos va aquí se nos se nos mete un dato entonces necesitamos ese dato de acá y acá también encontró un dato y acá también nos sacamos de ahí bueno bien entonces vamos entremos en flujo comisión estructuración cerramos acá vamos a tomar acá entonces entonces démonos cuenta que aquí ya nos da el valor pero aquí se está todavía no siguiendo tomando error no por qué a ver bueno vamos a decirle acá 1 4 1 ahí debería votar el periodo 4 ahí ya me dio exactamente 15 mil millones 15 millones 45 por el 4% mucha porque me está dando así 45 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dividido ah no multiplicado por 0.04% dividido 0.04 0.04 0.04 0.04 no 4 me da 180 180 millones de pesos pero de hecho lo he dividido entre 12 me da 15 millones 15 millones de pesos a 12 meses 15 millones de pesos así así ahí está ahí está bien ahí está bien bueno entonces le damos acá un error ahí se supone me tendría que traer el valor para poder grabar acá pero hay que mirar aquí porque está acá trabajando de esta manera aquí entonces entonces acá guardo si guardo acá me dice hay un error acá en la fórmula ok entonces acá simplemente guardo vamos a revisar a ver por qué acá no nos quiso coger y a veces puede ser por los nombres también este aquí había tomado pero lo borro para ahorita simplemente volverlo a repetir acá entonces en este lo que voy a hacer es lo siguiente cierro acá cierro acá entonces tomo acá y tomo el diseño y voy a simplemente hacer un cambio acá de rcmsp y le voy a poner acá voy a ponerle aquí y le voy a quitar la t la r la voy a quitar ¿sí? la voy a quitar entonces o si no también lo otro que podría hacer sería escribir d r c m ¿no es cierto? c m y le pongo e s t r u c para que quede como mejor ¿no? exacto nada más ahí y guardo ahí como para que no genere problema con el otro lado entonces listo pie derecho lista diseño entonces acá traigo este dato lo muestro acá listo esto es con el propósito de que quede agregado a la lista del editor de Visual Basic en cuanto a los elementos que están trabajando en el formulario entonces acá como este es el texto 181 187 perdón entonces acá donde dice guardar entonces aquí abro me voy a la pestaña eventos a la propiedad de hacer clic y acá simplemente abro y ahí entonces le voy a hacer el siguiente abro esto acá luego punto valor ahí está punto value igual me entonces esto 187 vale listo ya quedo ahí guardo y cierro y cierro acá también acá vuelvo y retomo nuevamente la situación acá en datos otra vez borro todo esto a ver igual agro cochete SD ahí está punto F no le quiero terminar símbolo exclamación y texto y le digo aquí está aquí guardo derecho guardar derecho cerrar ahora sí tiene que ya estar trabajando perfectamente porque ahí ya va a ser una excusa de que quepa ya pujo de comisión de estructuración ahí me sigue con el delito error me sigue con el error no espera a ver qué está pasando porque no algo está pasando hay que no 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 cuadra acá aquí esto está bien bien y no Ahí está, aquí hay cero Aquí vamos a mirar en este punto, miramos acá, diseño, hoja de propiedades, aquí el vínculo no está, es acá, código negocio, código negocio de T, acá sería TeraPan y acá sería NeroT, ah, tal vez es por eso, tal vez es por eso Porque como no tenía esa información, no estaba funcionando, bueno, listo Se vuelve y juega, 400% No quiero desesperarte, aquí vamos a hacer lo siguiente Para que eso no salga así, este elemento que está acá le decimos porcentaje Para que se entienda aquí Ahí borramos ese registro y ahora sí, entonces nuevamente acá, ahí no hay nada Bueno, vamos nuevamente otra vez Sigue habiendo error 1 Dice 400% 4 15 millones, si te lo había medido bueno, ahí deberíamos decir que esto diminuye entre 100 pero esta cuestión es lo que no me gusta este detalle, esto es lo que no me gusta acá, entonces me dije a ver vamos aquí otra vez a la vista del diseño a ver, porque si no en última distancia pues simplemente quito este y vuelvo y monto otro y ya entonces bien, vamos a ver aquí como nos va otra vez ahora si ya quedó como es entonces aquí ya, cuando aquí no aparece la palabra error es porque todo está marchando correctamente 17 05 1, 2, 3, 4, 1 periodo 1 código del ingreso 4 comisión de estructuración ahí aparecen 15 millones ahí ya lo tenemos entonces guardo la información y cierro vamos para el periodo 2 entonces acá nuevamente otra vez aquí periodo 2 17 05 1, 2, 3, 4 4 ya ahí tiene que aparecer el 0 ¿sí es? que es cuarto y cierro vamos para el número 3 3 17 05 1, 2, 3, 4 4 4 ahí queda guardamos vamos para el periodo 4 4 y 17 05 1, 2, 3, 4 4 guardo y cierro vamos para el periodo 5 1, 2, 3, 4 aquí 4 ahora aquí periodo 5 ¿no? 17 se debe 5 1, 2, 3, 4 1 código del ingreso es el 4 y acá es el 4 y guarda cierra nuevamente haz para el 6 1, 2, 3, 4 6 y 17 05 1, 2, 3, 4 4 es decir la idea es no alimenta o sea cuando estamos entrando los datos la idea no es escribir tanto sino que ya la mayor parte de las cosas del sistema no las traiga ¿no? entonces guardamos esto y cerramos vamos a revisar en nuestra tabla FJ003 que quedó ahí está la información los 15 millones al principio bueno esto es un 4% ¿no es tantísimo? 4% lo está tomando lo está tomando por 100% entonces listo acá miramos este punto ahí está todo listo los periodos todo está y los valores respectivamente del 1 del 1 hasta el 6 cierra aquí y cierra acá entonces de esta manera ya prácticamente la comisión estructuración quedó lista o sea ya que nos queda por trabajar comisión fondos de inversión y comisión portafolio entonces ya será en otro video bueno salimos de acá y este video número 34 como esta versión 34 ya queda terminada ¿listo? muchas gracias Michael y nos vemos en el próximo video hasta pronto